En el momento en que mi abuela expiró, también se le comunicó. No sé si va a venir, no sé nada. Ella le dijo unas... yo la puse en altavoz, porque pues siempre hay que amar. Y por supuesto que se lo comuniqué a Thalía. Por supuesto que ella estuvo en contacto conmigo. Mi abuela preciosa, adorada de mi corazón. Este 24 de junio, a través de sus respectivas redes sociales, Thalía y Laura Zapata dieron a conocer que tristemente Doña Eva Mange había partido de este mundo con 104 años de edad. En tu última morada, te agradezco siempre. Este domingo 26 de junio se celebró el último adiós de la señora Mange en la Ciudad de México. Sus restos quedarían como cenizas, porque ese era el último deseo de la señora Mange, asegurando que ella no quería ser enterrada, porque no le gustaba estar sola en la oscuridad. Es que quieres ir atrás de ella. Te agradezco siempre tu compañía, abuela. La gran ausente de esta ceremonia fue la actriz y cantante Thalía. Ella únicamente se despidió de su abuela a través de su Instagram, aplaudiendo la fortaleza que tuvo su abuela. Hasta el último de sus días, Thalía la describió como un titán inamovible. Soy tu hechura. Laura Zapata no quiso dar ni una sola declaración acerca de los motivos por los cuales su media hermana no asistió al último adiós de su abuela. Laura se limitó a responder. Pregúntenle a ella cuando los reporteros se le acercaron a la salida para darle el pésame y cuestionar si estaban esperando o no a Thalía. Vamos a liberar 104 mariposas. Por las palabras de Laura y su tono tan cortante, muchos aseguraron que tal vez se ha vuelto a producir un distanciamiento entre ellas. Y es que recordemos que el cuidado de doña Eva Mange hizo que Thalía y Laura Zapata se separaran bastante. En honor a los 104 años de vida que mi abuela cumplió. Sin embargo, ambas dejaron atrás sus diferencias en el 2021, al descubrir las condiciones inhumanas que tenían con doña Eva Mange en la residencia donde la habían ingresado, creyendo que ahí la iban a cuidar mejor. Dios te bendiga, gracias por todo. ¡Bravo, abuela! Tras la ceremonia en la cual Laura Zapata estuvo todo el tiempo acompañada de su hijo y de sus familiares, la también actriz organizó un muy bonito homenaje a su abuela, liberando 104 mariposas. Esto en honor a cada año que vivió su querida abuela. ¡No hay mariposas en tu honor, como tú, preciosa! En medio de todo este sentir por haber perdido a su abuela, Thalía reapareció en redes sociales dejando un mensaje, pero dirigido a su hijo. Y es que Matthew Alejandro cumplió años. Y es que después de haber confirmado la pérdida de su abuelita a los 104 años de edad, la también cantante escribió un muy bonito mensaje para su hijo Matthew, en el cual resaltaba muchas de sus cualidades. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. ¡Bye!